Hay un evento que dentro de muy poquito, dentro de apenas tres semanas, tendrá lugar en Coruña, en Galicia, en España, un evento que reúne a los desarrolladores del stack gráfico de Linux, así en general, la XOR Developers Conference del 2018. Una conferencia para la cual hemos querido reunir en este slot horario de maratón Linuxero a dos personas encargadas de su organización y que trabajan también en el desarrollo de los drivers gráficos de mesa en Linux y, por lo tanto, dentro del desarrollo de este stack gráfico. Una pieza tan importante, una pieza tan nuclear dentro de nuestro sistema como son los gráficos, como es el stack gráfico. Y, como decíamos de ello, vamos a hablar en este maratón Linuxero y a esta hora, a las 21 y 25, 19 y 25, hemos estado hablando, mejor dicho, y vamos a reproducirlo ahora con Samuel Iglesias y con Chema Casanova. Samuel Iglesias y Chema Casanova, que desde Igalia, desde una consultora que también vamos a conocer un poquito más en este maratón Linuxero, están trabajando en la organización de esta XDC 2018. Recibimos ya a Samuel Iglesias y a Chema Casanova. Hola, Samuel. Hola, Chema. ¿Cómo estáis? Hola, buenas. ¿Qué tal, Paco? Hola, buenas, Paco. ¿Qué tal por ahí? Encantado de teneros aquí en este primer aniversario de Maratón Linuxero para hablar de dos aspectos importantes. Uno muy próximo en el tiempo, la XDC, la XORS Developers Conference 2018, que va a tener un acento especial español, aunque la conferencia, lógicamente, sea en inglés, porque se celebra en tierras españolas. Y en este maratón linuxero español, por su lenguaje de comunicación que celebramos desde España, desde el Caribe y desde América Latina, pues va a tener especial influencia, no solamente por la importancia que ya tiene en el software libre, sino también por la importancia de que se celebre con ese especial acento español que le va a dar la coruña. Pero en primer lugar, queremos saber, ¿qué es la XDC? La XDC es la conferencia de desarrolladores de XORS, ya traducido del inglés al español. Y aquí nos estamos refiriendo como XORS a las tecnologías del stack gráfico de Linux. Estaríamos hablando desde los drivers del kernel, subiendo por todas aquellas librerías gráficas que nos podemos encontrar en cualquier sistema operativo Linux, hasta los frameworks como Qt o GTK incluso, que utilizarían las aplicaciones para mostrar los widgets o para mostrar los elementos gráficos que las componen. Esta conferencia es una conferencia internacional. Se organiza un año en América, otro año en Europa, nos vamos rotando así de sede. Y este año, bueno, pues toca en la ciudad de La Coruña, en España, los días 26, 27 y 28 de septiembre. Y ahí principalmente nos juntaremos eso, los desarrolladores de lo que sería el stack gráfico de Linux. Y precisamente hablemos, yo sé que es muy difícil condensar en un par de minutos, pero demos una visión en general a nuestros oyentes de este y del otro lado del Atlántico, en este el eslog de Compilando Podcast en Maratón Linuxero, en este directo para todos los amigos del software libre, que quizás no sean expertos en ese área, en esa materia, y vean cómo en las actualizaciones corren palabras mágicas como Weyland, como Mesa, delante de nuestros ojos. Vamos a hacer un resumen, Samuel, si te parece, en síntesis del stack gráfico de Linux, de ese elemento tan nuclear, y cómo funciona a grandes rasgos para los no expertos. Bueno, voy a intentar simplificar la medida de lo posible. Voy a hablar de dos partes diferenciadas. La primera de ellas sería principalmente lo que sería todo el trabajo en dos dimensiones, y luego la segunda parte en tres dimensiones. Empezaré primero con la de dos dimensiones, empezando desde arriba hacia abajo donde el stack gráfico tenemos las aplicaciones, las cuales, bueno, pues para representar los widgets y para representar los menús y desplegables y todo esto, pues utilizan principalmente un framework, ¿no? Un framework que tradicionalmente en el mundo Linux sería KDE, sería QT, sería GTK, sería un framework de ese estilo, ¿no? Luego este framework hablaría con el servidor gráfico correspondiente a la hora de pintar todos esos elementos que la aplicación quiere que se represente en pantalla, bueno, pues en la ventana que le corresponde a la aplicación, ¿no? El servidor de gráfico, bueno, pues nos encontraríamos ya a, por ejemplo, de XOR, servidor de Weston, en el caso de Wayland, y aquí, bueno, pues estos servidores se encargarían de garantizar un espacio de ventana para cada una de las aplicaciones y también tratar eventos que afectan a estas ventanas, ¿no? Por ejemplo, si el usuario quiere mover una ventana de un lado a otro y eso provoca que una ventana que esté detrás, bueno, pues ya aparezca en pantalla, pues todos esos eventos, es decir, bueno, muéstrame parte que se ha destapado de la ventana que estaba detrás, o, por ejemplo, escribes algo en teclado, bueno, pues va a lo que estás escribiendo, esos caracteres van a la ventana que tiene el foco, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo trabaja realmente ese servidor gráfico? Pues internamente tiene un protocolo implementado que es el que se encarga de estas tareas, ¿no? El protocolo que se estuvo utilizando hasta el día de hoy, bueno, y todavía sigue bastante en activo, sería el protocolo de X11, que es un protocolo que lleva muchísimos años en los sistemas operativos libres y que ha realizado su trabajo de manera encomiable, ¿no? En los últimos años sí que es verdad que ha surgido un nuevo protocolo llamado Wayland, que se encarga de aprender de esos errores o de esas decisiones que se tomaron en su momento de diseño, que con el paso del tiempo se vieron que no eran correctas en X, bueno, se aprende de ellas y dice, bueno, podemos empezar de cero y intentar hacer las cosas bien, ¿no? Sabiendo ya todo ese bagaje que ya tenemos encima. El caso de Wayland, bueno, pues se encarga de, tiene varios, bueno, realmente realiza las mismas funciones que X11, pero tiene varios propósitos adicionales, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es que cada frame que se presenta en pantalla, pues tiene que ser perfecto, ¿no? Intentando evitar en la medida de lo posible todos esos artefactos visuales que podrían ocurrir con X11, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya con el servidor gráfico, cualquiera de los que hable, cualquiera de esos protocolos, ya intentaría hablar con los drivers del kernel, ¿no? ¿Cómo lo hace? Bueno, pues utiliza unos drivers específicos de dos dimensiones que se encargarían de hablar con la parte del, con los drivers del kernel. Y es ahí ya cuando los drivers del kernel, pues hablarían directamente con el hardware. Como os he comentado al principio, esto sería la parte de dos dimensiones. La parte de tres dimensiones, aceleración gráfica, va por otra ruta paralela, ¿no? A este stack os acabo de describir. Por ejemplo, una aplicación que utilice OpenGL o Vulkan, que son los dos APIs de aceleración 3D más populares y sobre todo son las utilizadas en software libre, pues la aplicación haría llamadas de cada una de estas dos APIs y estas llamadas irían directamente al driver 3D que estaría instalado en el sistema. Un sistema tradicional de software libre, pues tendríamos los drivers de Mesa, donde Mesa no deja de ser la implementación libre de las APIs de OpenGL y Vulkan para una gran variedad de hardware, ¿no? Desde tarjetas gráficas de Intel, de AMD, luego tarjetas gráficas de NVIDIA, de Qualcomm, etc. O si no, en el caso en que el usuario decida que no quiere utilizar estos drivers libres, pues podría utilizar un driver propietario, por ejemplo, los que proporciona NVIDIA, los que proporciona AMD o que proporciona otro fabricante. A partir de ahí, estos drivers, ya sea Mesa o de estos propietarios, que siguen corriendo en espacio de usuario, hablarían con los drivers que están instalados en el kernel. La manera de hablar con ellos es utilizar una API específica llamada DRM o Direct Rendering Manager, en las islas en inglés, que es una manera de estandarizar esta comunicación entre esos drivers de Mesa y los drivers del kernel. Aquí, bueno, hay un poco de confusión porque muchas veces los drivers del kernel se llaman con el mismo nombre que los drivers de Mesa. Entonces, hay veces que el usuario se confunde un poquito, pero bueno, la gente conozca que hay esta división. Y luego ya, al igual que en el caso de 2D, serían estos drivers del kernel los que lo harían con el hardware directamente y harían todo el trabajo. Y de todo ello, de todo este stack gráfico de Linux y de todos sus componentes, se va a debatir, se va a compartir en Acoruña en estos próximos días de septiembre. ¿Qué podemos destacar de ese programa de la X-Orth Developers Conference de Acoruña? Ahora mismo estamos cerrando el programa, pero bueno, hay bastantes charlas confirmadas que podemos ya decir a día de hoy. Tenemos charlas que van desde, por ejemplo, una introducción al lenguaje ensamblador que utilizan estas tarjetas gráficas por dentro y cómo podríamos mejorarlo. Tenemos charlas, por ejemplo, de una implementación, de una extensión de OpenGL. Bueno, pues cómo se ha hecho, qué problemas ha dado, cómo se podría aprender de las lecciones de esta implementación. Se va a hablar también mucho sobre testing para ver toda esta infraestructura de testing, de integración continua, de testeo automático, de búsqueda, por ejemplo, de fallos en rendimiento, de una bajada de rendimiento por culpa de algún parche y todo lo que ello conlleva. También se va a hablar de temas como, por ejemplo, la virtualización, cómo se podrían trabajar con los drivers para máquinas virtuales. Y luego, bueno, pues ya entramos ya en temas más específicos, como, por ejemplo, bueno, soporte específico en alguna GPU o de alguna característica muy determinada. Ahora mismo todavía estamos recibiendo sugerencias para realizar workshops, que sería una especie como de talleres, ¿no?, que básicamente son discusiones de los desarrolladores y buscar que la comunidad se decida en una solución concreta. Todavía esa parte no está cerrada del todo, pero, bueno, sabemos que va a haber algunas charlas, bueno, discusiones, mejor dicho, relacionadas con este gráfico. Y hay también grandes empresas y nombres muy conocidos en el patrocinio de esta XDC 2018 de A Coruña, implicados directamente en el stack gráfico de Linux, ¿verdad? Sí, tenemos, bueno, los sospechosos habituales que podríamos pensar todos, que serían, por ejemplo, los fabricantes de hardware, ¿no? Está, por ejemplo, Intel y AMD, ¿no? Y también está NVIDIA patrocinando el evento. Y, bueno, estos son, digo, sospechosos habituales porque, bueno, cuando piensas en drivers gráficos siempre piensas en que el fabricante hará el soporte correspondiente para vender más hardware, ¿no?, que es lo que le interesa. Luego están consultoras de software libre, como ahí tendríamos a Igalia, precisamente, también tendríamos a Colabora. Y también sorprende un poco ver aquí a otra empresa bastante famosa a nivel mundial, que sería Google, que patrocina el evento principalmente porque ellos utilizan muchísimo el stack gráfico en sus sistemas operativos, como Android o como Chrome OS. Y también tenemos a otro sponsor, que es bastante sorprendente, que esté aquí, para el que no esté metido en la materia, que sería Valde, ¿no?, el desarrollador de videojuegos tipo Half-Life, ¿no?, o Counter-Strike, o ese tipo de videojuegos. Ellos están aquí patrocinando el evento también porque ven en Linux y en todos los drivers libres una oportunidad para que más jugadores puedan utilizar sus juegos y, sobre todo, si en el futuro quisieran ellos sacar algún producto, como fue en el pasado con la Assisting OS, que haya un buen soporte para que los usuarios vean que el rendimiento es equivalente al de otras plataformas o que incluso tenga mejor rendimiento. Y, por último, recordemos, Samuel, la fecha en la que se celebrará esta XTC 2018, el lugar y también, por supuesto, de aquí a que se celebre, donde podemos buscar la información de última hora e inscribirnos si estamos interesados en asistir o en consultar cualquier tipo de información. Sí, la conferencia dura oficialmente tres días, desde el miércoles 26 de septiembre hasta el viernes 28 de septiembre. Digo oficialmente porque, oficiosamente, tenemos la fiesta de bienvenida el martes 25 de septiembre. Por la noche es una cena donde nos juntamos todos los asistentes y, bueno, para que haya un poco de networking y que sea activar un poco esa parte social que nos interesa a todos. También hay otra actividad adicional que sería el sábado 29 para aquellos asistentes que no viajen ese día y que prefieran quedarse un día más en La Coruña, donde nosotros ofrecemos la posibilidad de hacer una visita guiada, hacer turismo por la región, enseñándoles todos aquellos monumentos o aquellas gemas que tiene la región y que no son conocidos desde fuera. Y precisamente hablábamos antes de patrocinadores y uno de los principales patrocinadores es Igalia. Sí, Igalia es... Bueno, Igalia patrocina el evento de muchas maneras. Igalia es una consultora de software libre afincada en La Coruña. Está ayudando muchísimo en la organización de la conferencia. Es tanto a nivel económico como sponsor platino como a nivel logístico, ayudándonos, proporcionando los materiales, proporcionándonos tiempo, por ejemplo, a Chema y a mí para poder trabajar en la organización del evento. Y tenemos también que Igalia va a sponsorizar también la Welcome Party. La fiesta de bienvenida del martes 25 también la va a sponsorizar. Y precisamente aprovechando que tenemos con nosotros en este maratón Linuxero a Chema Casanova, uno de los socios fundadores de Igalia, pues queremos hacerle la misma pregunta porque para muchos será confusa la idea de qué es una consultora. ¿Qué es una consultora y qué es Igalia como consultora? Una consultora, tal y como lo entendimos nosotros en Igalia, pues al final es un grupo de personas que realizan proyectos que solucionan problemas que tiene una empresa, una institución pública o un cliente en el fondo que se solucionan con informática. En nuestro caso, pues lo que estamos especializados es solucionarlo con software libre. Así pues nacimos un poco en el año 2002 cuando empezó la empresa y hoy en día pues ya han pasado, mira, 16 años ha pasado, ¿no? Estamos en 2018. Desde que estamos pues trabajando en este ámbito con mucha gente trabajando y ya ves, trabajando en proyectos internacionales como el ámbito del stack gráfico de Linux, como comenta aquí mi compañero Samuel. Y conozcamos, Chema, ya nos has dicho el año, el cuándo, pero ¿por qué nace Igalia? ¿Qué detectáis o qué pensáis en ese momento para fundar una empresa, una consultora como Igalia? Pues inicialmente cuando empezamos este proyecto, pues éramos un grupo de, aquella era yo mucho más joven, que era el año 2002 y acabamos de terminar, una parte de los socios fundadores de la empresa, acabamos de terminar nuestra titulación en ingeniería informática, ¿no? Aquí en Coruña. Y en aquel momento pues había dos opciones. O normalmente o emigrabas o trabajabas para una consultora clásica, ¿no? Estas que hay en el mercado o podías montar tu propia empresa, ¿no? Nosotros como además tampoco teníamos ilusión por trabajar en cosas que fueran con tecnologías privativas en su momento, ¿no? Pues decidimos que uno de los principios fundacionales de Igalia fuera que trabajábamos con software libre, ¿no? Inicialmente trabajábamos en tecnologías web que en su momento eran, se estaban empezando a desarrollar en aquel momento las aplicaciones web, que hoy en día lo vemos como algo totalmente natural, ¿no? Y ahí fue por donde empezó un poco la empresa, ¿no? Pero bueno, ha cambiado bastante pues en los últimos años. Anteriormente pues hacíamos trabajos pues para clientes normalmente aquí de Galicia, ¿no? Luego fuimos expandiendo un poco el negocio y finalmente pues nos internacionalizamos. Pero eso fue todo muy ligado a un trabajo de especialización en tecnologías de software libre que es la ventaja que tienes en este ámbito porque tú controlas la tecnología y gracias a eso pues tenemos gente que ahora mismo estamos súper especializados en tema de navegadores web que es la principal experiencia de la empresa, ¿no? Desarrollando pues tanto los ámbitos del proyecto WebKit, Chromium o por ejemplo la parte que hacemos en que trabajamos Samuel y yo del stack gráfico de Linux. Es un poco así, un resumen así muy rápido, ¿no? Pero te puedo contar más cosas de proyectos en particular. Efectivamente, eso es lo que quería decir, Gemma. Más o menos has venido a responder la pregunta que viene como lógica prácticamente a continuación y es que son muchos los proyectos en los que participa Igalia pero ¿hay algunos proyectos especialmente significativos que puedan ilustrarnos sobre el trabajo de Igalia? Sí, por ejemplo, a ver, yo como comentaba para ti y para los oyentes, ¿no? Es un tema para nosotros crucial ahora mismo es el trabajo en el tema web desde el punto de vista de cliente, ¿no? Ahí actualmente nos consideramos como la consultora que hay a nivel internacional que más persona tiene capacitada para trabajar en desarrollo de navegador web, en parametrización, adaptación para eso, ¿no? Entonces, uno de nuestros proyectos un poco llamamos la estrella sería WP, que es WebKit para embebidos, ¿no? Que es una adaptación del browser, ¿no? De navegador web para que lo utilicen pues en dispositivos embebidos. Por ejemplo, este proyecto ahora mismo está desplegado en, no sé la cifra, pero son muchos millones de dispositivos que tiene la gente de su televisión por cable y que realmente lo que tiene es un navegador web embebido y lo utilizan pues los grandes clientes en Estados Unidos, por ejemplo. Ahí las operadoras de cable. Y luego trabajamos mucho en tema de dentro del ámbito de navegación web implementación de nuevos estándares. Por ejemplo, CSS Grid, que es una de las tecnologías que es muy importante para los desarrolladores web para solucionar problemas en la maquetación. De este problema que empezábamos la gente trabajando antes con las tablas, luego pasamos a los DIP y ahora pues a través de CSS pueden desarrollar eso, ¿no? Y eso, ese proyecto, por ejemplo, en colaboración con Bloomberg hemos implementado tanto en Chrome como en Chromium como en WebKit el soporte de este nuevo estándar. Y así, pues bueno, luego tenemos el proyecto de trabajamos en el desarrollo del stack gráfico para BEMESA. Ahí es muy fuerte trabajando para el driver de Intel, que es el equipo que estamos trabajando Samuel y yo actualmente. Y bueno, luego tenemos un equipo que está trabajando en redes de altas prestaciones, ¿no? Para estos suites del Internet del futuro, IPv6 y todas esas cosas para algunas empresas de telecomunicaciones, ¿no? Que necesitan temas específicos. Y bueno, hay un grupo muy interesante que trabaja en tema de compiladores que trabaja para hacer este tipo de switch y adaptación a IPv6. No sé si ha sido ya demasiado largo explicando. Ha sido perfecto, porque así tenemos una visión general de proyectos concretos e interesantes en los que trabaja Igalia, desde España, desde Galicia y para el mundo. Muchísimas gracias, Samuel. Muchísimas gracias, Chema Casanova, por haber participado en este maratón Linuxero en el que unimos a ambos lados del Atlántico, América Latina, el Caribe y España, precisamente desde una consultora con ámbito internacional, con acento hispano, y que nos habéis presentado en este maratón Linuxero. Anunciamos ya, precisamente, en este slot de Compilando Podcast que tendremos en una de las próximas ediciones, la segunda después de este maratón Linuxero, también un algo, alguien, dentro de Compilando Podcast dedicado a la consultora gallega Igalia. Chema, Samuel, muchísimas gracias por vuestra participación en Maratón Linuxero en este primer aniversario, en este directo de celebración. Muchísimas gracias por vuestro trabajo para la comunidad del software libre y por habernos traído aquí información sobre Igalia y sobre la XDC 2018. Muchas gracias por invitarnos a participar en el Maratón Linuxero y encantados de volver a repetir en el futuro, si se puede. Gracias, ha sido un placer. Compilando Podcast, un podcast de GNU, Linux y software libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!